¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es El Confesor. Seguimos conociendo historias apasionantes. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Martínez? Cuéntenos, ¿qué viene a confesarnos? Bueno, confesar, confesar. A ver, es simplemente comentar que a mí me molesta mucho cuando me hablan con frases hechas. ¿No le gustan las frases hechas? No me gustan. Odio las frases hechas, de hecho me tocan mucho la moral y eso es lo que vengo a contar aquí, Martínez. Bueno, pero eso al final es como todo. ¿Eh? Que eso es como todo. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué te refieres? ¿Cómo es como todo? Pues que eso es un decir. ¿Qué? ¿Eh? ¿Un decir de qué? Algo que se suele decir. A lo mejor estoy metiendo la pata. ¿Están metiendo la pata dónde? ¿Dónde están? No, si las tienes ahí en cruzada, normal, ahí debajo de la mesa, normal. ¿Dónde la estás metiendo? No te entiendo. Me está usted dejando un poquito con la boca abierta. No sé. Pero yo te veo. Si vas con la boca cerrada, ¿qué me estás contando, Martínez? Estás bien. Te encuentras bien. A ver, yo estoy bien, pero me parece que usted está un poquito en babia. Bueno, babia o en las nubes. No sé muy bien dónde está usted. ¿Cómo que en las nubes? Yo no he volado en mi vida. ¿Cómo voy a estar en las nubes, Martínez? Bueno, póngase las pilas y esté aquí presente en la entrevista. ¿Pero qué pilas? ¿Qué me habéis dado? ¿El cacharro este sin pilas? Pues si está encendido. Por favor, a ver... Está encendido, si lleva pilas. A ver, ¿me puede echar alguien una mano? ¿Cómo? ¿Cómo que una mano? ¿Quién te va a echar una mano? ¿Hay aquí algún... alguien sin mano o algo? ¿Cómo te van a echar una mano? No entiendo. Martínez, yo he venido aquí a decir que odio a la gente que me dice frases hechas. Y creo que tú me estás diciendo frases hechas a posta. Yo lo que creo es que usted me está tomando del pelo. ¿Que qué? ¿Que si yo no he tocado tu pelo para nada? Si tú me has venido yo aquí sin pelo. ¿Qué me estás contando? Mire, le iba a hacer una pregunta, pero es que me he quedado en blanco. Discúlpeme. Tenía en la punta de la lengua y no me sale ahora, ¿no? Pues sácatelo. Si tenía en la punta de la lengua, sácatelo. ¿Ves cómo no es verdad? ¿Ves cómo no es verdad? ¿Ves cómo no es verdad? No lo tenía en la punta... A ver, la lengua. No lo tienes. Ahí no tienes nada. Hombre, por favor. No, yo creo que te estás cachondeando de mí ahora mismo. Yo lo que veo es que usted no tiene pelos en la lengua, desde luego. Pues ahora creo que... Ahora puedo decir si tengo uno. Pero no sé de qué coño será. Madre mía, como venga un jefe y vea esta entrevista, esto me va a costar un ojo de la cara, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Pero cómo? Pero estáis viendo lo que estáis diciendo. ¿Cómo? ¿Quién va a pagar un ojo de la cara? Nadie paga con... Se paga con dinero. Por favor, que alguien me eche un cable, por favor. Cable tengo aquí. ¿Quieres que te eche un cable? Yo te eche un cable ahora mismo. Aquí he encontrado uno. Mira. Toma. Un cable. Toma. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Eh, mire, creo que... Ahí tienes el cable. No, mire. ¿No querías un cable? No, no, se acabó. Yo creo que lo mejor... Le voy a dejar plantado, lo siento, pero se queda aquí plantado. ¿Cómo que...? No, se queda plantado. ¿Cómo? ¿Cómo me va? Pero yo que soy un... ¿Qué soy ahora? ¿Un ficus? ¿Cómo me va a dejar plantado? No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.